Este es el momento en que el superyumbo aterriza de emergencia en el aeropuerto de Singapur luego de la explosión. El presidente de Cuantas dijo esta mañana que la emergencia del jueves se debió a una falla en la construcción de la turbina por parte de la Rolls Royce. Mientras tanto hoy también en Singapur tuvo que aterrizar de emergencia un Boeing 747-400 con 431 ocupantes cuando una de sus turbinas también fabricada por la Rolls Royce explotó.